Gordi Gordi, Gordi Que nos tenemos que ir, mi amor No vamos Eh, que hoy es nuestro día Eh Hoy es nuestro día, mi amor Que Ay, que sueño Vamos a comernos el martes y trece Si Ay, que sueño Buenos días Hoy nos comemos El martes y trece Nos lo comemos Hoy es nuestro día Ese día que tanto hemos esperado El martes y trece Y ya ha llegado, que mal día, eh Martes y trece Vamos a convertirlo en un buen día, venga Mi chico, que te he tenido que despertarte, porri Eh ¿Tú qué pasa? Que vas sobre seguro ya Me da igual, martes y trece Eh ¿De porrillo? ¿De porrillo? He estado haciendo tiempo Porque se había quedado dormido Y Y digo, al final no llegamos Se había quedado dormido el Gordi Gordi Y digo, joder, voy a ir con tiempo para tomar un cafecito Porque yo esta noche A las tres de la mañana He estado Por pensar Y no he dormido muy bien Y digo, me tomo un cafecito antes Pero yo creo que no me va a dar tiempo ¿Eh? Es que ayer Mi Gordi Me hizo ocho meses Pues llevamos ocho meses De pruebas Y Y de Y de resultados Desde que nació Héctor nació con un neumotórax Aparte de la trigonacefalia Y Y corriendo se lo subieron a la UCI Entonces Pues yo no pude verle Y Y a mí en la mesa de quirófano Eh Aparte de decirme lo del neumotórax Ya me dijeron pues que el niño venía con una deformidad de cráneo Claro Tú no sabes el alcance que tiene esa deformidad de cráneo Y A medida que va pasando el tiempo Pues te van informando Que Esa deformidad de cráneo Generalmente va asociada A muchos síndromes Entonces Nos metieron en un protocolo de pruebas Para empezar a descartar síndromes En realidad Lo que verdaderamente era grave Era el neumotórax Porque Mal solucionado Pues podía conllevar unas consecuencias bastante malas Afortunadamente Él en 24 horas lo solucionó fenomenal Y bueno Pues a los 4 días le dieron el alta Pero Pero lo que verdaderamente era de gravedad Era el neumotórax Pero fue debido a la trigonacefalia Por lo que le metieron en el protocolo de pruebas tan exhaustivo Aparte de la deformidad de la cabecita También vieron algunas cosillas Pues Él nació con Con la uña del dedo gordo Por ejemplo Del pie Las dos uñas Nació con ellas triangulares Completamente Y consideraron que era algo Así a estudiar Un fenotipo peculiar Y Las orejitas Por ejemplo Las orejitas no acabaron de hacerse Estaban como Como Sin terminar de hacer Las orejitas Y bueno También tenía algunos reflejillos Por ahí Que los neurólogos Cuando nació Consideraron que eran un poquitín Que no los hacía bien Varios Reflejos Entonces Pues bueno Debido a esto Le metieron en un protocolo de pruebas Pues un cariotipo Le hicieron Le hicieron Un Un estudio genético Completo Que nos sacaron sangre a Sebas y a mí Ah bueno Y algo muy curioso Que no os he contado Es que A las 4 semanas Es cuando recibes los resultados De la prueba del talón Que a todos los niños se le hace Bueno pues nosotros Estábamos tan metidos En nuestro protocolo de pruebas Descartando cosas Todos los días Y todas las semanas Yendo al hospital Como que nos habíamos olvidado Un poco de la prueba del talón Y la prueba del talón Es súper importante Bueno pues nos llegó La prueba del talón a casa Y Daba Positivo O negativo No sé como Como se dice Pero daba en Hiperplasia Suprarrenal Congénita Ya nos lo aprendimos Porque salía mal O sea En ese En ese En ese baremo Pues salía mal En hiperplasia Suprarrenal Congénita Total Que Nos vinimos abajo Completamente Con esa tontería Nos vinimos abajo Fijaos que En realidad Considerando todo lo que podía tener el niño Eso era una tontería Pero era como un añadido más Que habíamos obviado Habíamos obviado Y habíamos dado por hecho Que la prueba del talón Salía perfecta Y no Bueno pues tuvimos que ir Otra vez al hospital A que le volvieran a pinchar Que le volvieran a hacer La prueba del talón Y a los 15 días O sea Al mes y medio de vida Recibimos los resultados Y era un falso negativo Por lo visto La muestra Con la que le habían hecho El primer análisis Estaba dañada Y Y pues dio un falso negativo Ay Mama 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 ¿Qué quieres cariño? Es que nos quedan 15 minutitos Nos quedan aún 15 minutitos Para ir Para entrar a la prueba ¿Eh? ¿Quieres que vayamos yendo ya? ¿Sí? Pues eso Un añadido más Que En ese momento Nos dejó rotos Completamente Que guapo Por cierto Aprovecho Que me estáis preguntando Muchas Tanto en Instagram Como en Youtube Si la trigonocefalia No la vieron antes En las ecos Del embarazo Y no A mí Me lo dijeron En la mesa De quirófano Cuando el niño Salió por la cesárea A mí no me habían detectado Nada En el embarazo Y Y lo pregunté Pregunté si se podía haber detectado Y me dijeron Pues punto número uno Que aunque lo detectasen No podían hacer nada Que es una Se estaba cerrando la fontanela Pues por esa parte O el huesecillo por esa parte Y no podían evitarlo Y punto número dos Por lo visto Se cierran En el tercer trimestre De embarazo Entonces En el tercer trimestre De embarazo Como las ecos No son tan exhaustivas En la cabeza Y Pues a lo mejor Como la eco De la semana 20 ¿Sabes? Y todo esto Pues por lo visto Es difícil de ver Y también es una cosa Que tampoco se busca Por supuesto Que no Que no es algo Que Que cause Un mal Mayor En el feto O sea No podrían interrumpir El embarazo Si detectasen Que se estaba cerrando El hueso ¿Sabes? Entonces os lo contesto Por aquí Porque es verdad Que es algo Que inquieta Porque si yo me quedase Embarazada por tercera vez Que no va a ser el caso Pero si me quedase Embarazada por tercera vez Es algo que a mí Me inquietaría Un montón Me preguntaría Si Ostras ¿Va a salir otra vez? Con la Con la trigonocefalia Muchas gracias No se estaba O sea El από Me No Fair O sea SeguOLO prueba, el resultado que sea, sé que va a marcar un punto de inflexión, porque hemos recibido ya tantas malas noticias, aunque sean pequeñas, hemos recibido tantas malas noticias que lo que recibamos aquí, pues bueno, nos va a hacer un poquito, pues prepararnos para lo que venga, y sabéis lo que pasa, que hemos recibido siempre noticias que no esperábamos, pues digamos que pensamos. Después de todo lo que nos ha pasado, pues vienes con la idea de que algo pequeño, aunque sea pequeño, pues que va a salir. Pequeño contra lo que lucharemos igualmente, y contra lo que sé que ganaremos y que lo superaremos, pero no sé, vienes un poco con la idea en la mente de que, ya verás, me van a decir pues que algo pequeñito seguro que va a pasar. Así que nada, al final no me he tomado el café, porque no tenía estómago para café. Así que ya estamos esperando, bueno, he pasado un momento a cambiarle, y ya estoy esperando en la sala de espera. Así que ya ahora os cuento. ¿Podemos o no podemos con esto? ¿Podemos? ¿Podemos o no podemos con esto? ¿Eh? ¿Quieres? 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 ¿Qué nos van a decir, mi amor? ¿Eh? ¿Nos van a decir que es un tío buenorro? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué pone aquí? ¡Ay! Que me tiró hasta la mano No tiene nada No tiene nada Nada, ni lo más mínimo Ni nada, no tiene nada Estudio cerebral Sin alteraciones relevantes No tiene nada, o sea, por una vez Han salido las pruebas correctas No, tiene nada No sé No sé si saliera a la calle y abrazar a alguien Me voy a llamar a Sebas Que no le he podido llamar ¡Mira, cariño, que no tienes nada! ¡Eh! ¡Campeón! ¡No tienes nada! Me he tenido que venir pitando porque se me iba el ticket de la hora Me voy a llamar a Sebas ¡Ay, por Dios! ¡Qué nervios! ¡Ay! A ver si puedo cogerlo Sebas 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 Ya he salido ¿Y qué tal? ¿Qué tal he dicho? Estudio cerebral sin alteraciones relevantes Vamos ahí, vamos ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Sabes lo que significa esto, no? ¡Sí! Pues ala Que cerramos el paso ¡Qué alegria! Sí ¿Y qué te ha comentado? ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo le ve? A ver, ya le ve bien A ver, hay una cosa Mira, estoy grabando O sea, que ya va a salir Que... Que estoy grabando O sea, que ya, mira Ya así, a los dos os lo digo Que hay una cosa con la que no contábamos Y es que me ha dicho que El casco, por lo menos Hasta los 15 o 18 meses Bueno, pero bueno Por lo menos Pero no tiene nada Cerebral, ya está, ya está ¡A tomar por saco! Ya está Bueno, bueno Pues nada, se pasará el veranito Con más calor Ya, me ha dicho que a ver Dependiendo de las dermatitis que tengas Y le afecta mucho en verano y tal Pero que... Que claro Que la deformidad que tiene Todavía es muy grande Y que hay que aprovechar Hasta que no se suelde del todo Hay que aprovechar el casco Para que le vaya Formando la cabecita y tal Bueno Eso no nos lo esperábamos Pues nada, muy bien Vale Pues anda, que me ha costado llamarte Me tenías en vilo Ya, ya Me ha costado un montón llamarte Me he tenido que venir corriendo Porque se me iba el ticket de la hora Vale, vale Vale Bueno, que ahora te voy a volver Venga, vale, vale Ya voy para casa Adiós Hasta luego Hasta luego Pues nada Voy a despedir el vlog aquí Porque En fin Pues nada Despido el vlog aquí Y esta vez No os voy a pedir ningún like Ni que os suscribáis Ni que le deis a la campanita dichosa Esta vez os voy a decir gracias Gracias por acompañarme hoy Porque ha sido el mejor martes y trece De toda la historia Muchas gracias Adiós Adiós Adiós